Tengo que averiguar qué contiene este documento. Y si mejor se lo di a Ceballos para que lo revise. Eso sería una pésima idea. Esto lo tengo que averiguar por mi lado. Para filtrar solo la información que me convenga, ¿sí? Pero ¿quién me puede ayudar? Hola, preciosa. Qué lindo. Justo estaba pensando en ti. Con lo visto, tú también estás pensando en mí. Déjate de tonterías, ¿quieres? Ya te dije que tú y yo no tenemos ningún vínculo como para que te estés insinuando de esa manera. Te cuento que tenemos un vínculo para toda la vida. Eres la madre de mi hijo. Mira, no pienso discutir contigo en estos momentos. Si te he llamado es porque necesito de tu ayuda. Tengo en mis manos un archivo muy delicado para la familia presidencial. Contiene información que pondría el descubierto a los de Sousa. ¿Qué clase de archivo? Está encriptado y no puedo acceder a su contenido. Pero sé que es muy delicado. ¿Tú crees que puedes venir ahora al despacho de Ramiro? Carlos, si te estoy llamando es porque quiero que tú y yo averigüemos de esto solos. Que Ramiro no se entere absolutamente nada menos que nos convenga, ¿está bien? ¿Todo bien? Sí. Voy a mandar unos correos mientras espero que Diana termine de conversar con Luz. ¿Diana? Sí. Su madrina. ¿No estaba en París? Estaba, pero volvió porque quería ver a mi hija. Y ahora están en su cuarto conversando. Ah. ¿Y tú? ¿De dónde vas? ¿Vas a salir? Sí, voy a ver a Yanela, la amiga que le cancelé la vez pasada, ¿te acuerdas? Ella vive en Panamá, pero está unos días acá en Lima, así que por favor no me pidas que me quede otra vez. No. Anda nomás. Yo me voy a quedar aquí vigilando a la periodista esa. Gracias. Chao. Le daré tres minutos más a la bruja esa. ¿Por qué te demoras, Mabel? ¿Cómo estás, preciosa? Oye, escúchame. Este lugar es un poco incómodo. ¿Qué te parece si nos vamos a un lugar solos? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Creo que de repente podríamos... Ey, 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 ey. ¿Te puedes dejar de estupideces? ¿O quieres que me vaya y no te enseño lo que traje? No juegues con eso, Mabel. Bueno, ponte serio entonces. En este USB tengo la información que pude obtener de la computadora de Patricia. Pero vamos a necesitar la ayuda de un hacker para poder abrirlo porque tiene un código de acceso. Yo conozco a varios expertos en informática que nos pueden ayudar a obtener esa información. No sé qué dame el USB. No. Esto lo vamos a hacer juntos. Y cuando tengamos esta información, decidiremos qué hacer con ella. ¿Está bien? Y Ramiro no se entera de nada hasta que conozcamos el contenido. Mabel, escúchame. Tú no estás para poner condiciones. Si no, yo voy donde ellos. Y le cuento cuáles son los verdaderos resultados de la prueba de ADN de Salvador. ¿Está bien? Si tú haces eso, no vuelves a ver este USB. Así el gobierno de Eusebio continúa y tus planes sí los derramiró. Ya sabes a dónde se pueden ir. Esto lo hacemos juntos. O no hacemos nada. Tú decides. ¿Y? ¿Dónde está? Tranquilo. Te mando un mensaje. Estás cerca. ¿Qué pasa? ¿Tanto te asustaste algo mío a solas? Ya. Estoy así de bajarme el carro. Buenas tardes. Hola, Víctor. Te presento a Mabel. Prefiero no saber nombres ni que otras personas conozcan el mío. ¿Cuál es la champita que hay que hacer? ¿Puedes sacar el USB, por favor? Tenemos información muy importante encriptada en ese USB. ¿Tú crees que puedas acceder a ella? Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Me permites, por favor? El archivo se llama trato presidencial. Es una data de peso. Este es el archivo. Vamos a recuperar la info. Está funcionando. No me permite decodificar la clave. Ya. ¿Y eso significa que puedes o no puedes ver el contenido? El archivo está bien encriptado. Va a ser más difícil encontrar la clave. Me va a tomar mucho más tiempo de lo que pensé. ¿Creen que me puedo llevar el USB? No. Tienes que hacerlo ahora. A ver. Si Víctor te lo pide porque realmente necesita tiempo. Es el único que puede ayudarnos a descubrir cuál es la clave. Mabel, necesitamos esa información. Yo te prometo que eso lo vamos a revisar tú y yo, solos. Como hemos quedado. Y Víctor no le va a decir nada a nadie. A ver, te lo repito una vez más. No hay forma que yo le entregue ese USB a nadie. Que busque lo que tenga que buscar. Que regrese si es necesario para conseguir esa información. ¿Me das el USB? ¿Cómo que no tienes ese documento? El hacker no pudo descifrar la clave de acceso al archivo. Pues entonces busca otro hacker. Es imposible, Víctor. Ese mejor. Más tarde yo me voy a reunir con él y te aseguro que va a lograr conseguir. No tenemos tiempo, Carlos. Quiero a Eusebio de Sousa fuera de la presidencia hoy mismo, si es posible. Tengo varios empresarios banqueros reventándome el teléfono para que lo saque. Están perdiendo millones todos los días por no haberse alineado con él. Ramiro, tranquilo. Yo te aseguro que Víctor va a lograr descifrar ese archivo. Víctor. Dime, ¿dónde nos encontramos? Listo, voy para allá. Me voy a encontrar con él. Yo te aviso. Pronto te tendré en mis manos, maldito infeliz. ¿Me prestan el USB? Ahora creo que sí voy a poder abrirlo. ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? Aquí está Yo ya cumplí Ahora te toca a ti, Carlos Bueno Veamos si tu hallazgo Realmente valió la pena Realmente valió la pena